Música Muy buenas tardes amigos del Face Pues bueno aquí estamos el día de hoy aquí desde mi local Aquí estamos en Santa Rita, Jalisco Pues el día de hoy veremos aquí a dos personas Que forman parte del Comité de los Hijos Ausentes de Santa Rita Y pues ahorita lo anunciado que hicimos el día lunes Ahora vamos a llevarla a cabo la rifa de los 5 mil dólares Y pues bueno, les quiero presentar al amigo El amigo Alejandro Sánchez, mejor conocido como el Coquita Y el amigo Pepe ¿Qué tal? Ahí está Y pues Saludándolos, ¿cómo están? Hijos Ausentes y todos los que nos ven Pues aquí estamos para hacer la tradicional rifa Por cuestiones de pandemia, por cuestiones de cosas ajenas a nosotros Pues no se hizo en el escenario Porque no hubo escenario, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia Pero aquí estamos, como decía Aldo Este, la dinámica va a ser bien fácil Como todos los años Vamos a sacar tres números Los dos primeros van a quedar descalificados Y el tercero va a ser el ganador La dinámica van a ser cuatro premios Ahora, con cuestión de que hubo menos venta de boletos Por lo mismo, pues de la pandemia Este, vamos a hacer La rifa van a ser tres números De ocho mil pesos Y el primer lugar Que sería un cuarto número Van a ser quinientos dólares Igual se va a manejar la dinámica Los primeros dos números van a estar descalificados Tercer número Gana premio De ocho mil De ocho mil pesos Igual, así sucesivamente Y que se presente mi compañero A ver Pepe Un saludo aquí Pepe Buenas noches Este, como dice el compañero Alejandro Por cuestiones de la pandemia No pudimos hacer las cosas Como se vinieron haciendo años anteriores Pero pues aquí estamos El dinero que vamos a estar Grifando es Con lo que nos quedó en caja Pues debido a que la poca venta de boletos Que se tuvo Pues no juntamos El debido dinero que necesitábamos Y ya lo explicó Pues vamos a hacer Cuatro, cuatro boletos Cuatro premios Van a ser Tres de ocho mil Y uno de quinientos dólares Vamos a sacar tres números Los dos primeros serían descalificados Y el tercero Sería el ganador ¿Cuántos dólares dijimos? No, son O sea, anteriormente La rifa Eran cinco mil dólares Ahora Aclaramos Este O la venta de boletos Desde el año pasado Y la poca cooperación Que hubo de este año Que fueron Personas voluntarias Este Sí Los gastos Del año pasado Se cubrieron Los dos años O sea, el pasado Con el de ahora Antes se refaban Cinco mil dólares En un año normal De la rifa Ahora Por la misma cuestión La baja venta de boletos Por lo menos del COVID Este Vamos a hacer Cuatro premios Porque tienen derechos Porque tienen derechos La gente que cooperó Y la gente que fue voluntaria Este Este A la rifa Y vamos a rifar El primer premio Van a ser Quinientos dólares Ese es el Como que dicen El premio mayor Y van a ser Otros tres premios De ocho mil pesos Mexicanos Porque el dinero Lo tenemos Ya nada más En mexicano En mexicano Es La retribución Al Al boleto Que ustedes nos compraron Este Doscientos dólares Allá En Estados Unidos De los Hijos ausentes Que están allá Y aquí en México Hijos ausentes Nos daban Mil quinientos Mil ochocientos O dos mil pesos Por un mismo del dólar Esos fueron los voluntarios Y Una Tímula No es un tenis Pero si nos quieren regalar Unos tenis Allá Un hijo ausente Acá Aquí está Este Están los objetos Vamos a ir sacando Abrimos Si quieren que mi primo Hasta los ojos cierre Y vamos sacando El primer boleto Que va a ser descalificado El primer boleto Va a ser descalificado Muy bien Este juega Por ocho mil pesos Ahí está Una mano santa Una mano santa A ver A verlo Xochitl El número Noventa Noventa y nueve De Torleño Aquí es El noventa Es noventa Anotame Descalificado Xochitl Número noventa Es noventa y nueve ¿No? Sí, pero Yo me equivoqué Es el noventa Xochitl Primero descalificado De Torleño Noventa Noventa Xochitl Ahí está Pues el primer número Que acaba de salir De la tómbola Es descalificado Y está a nombre De Xochitl El apellido no lo tenemos Porque así nos lo pusieron En el caldo Más sabemos que es De Torleño Muy bien Segundo número Ahí está El amigo Pepe Ahí sacando el boleto Nos estamos viendo Para que sea Tenemos a A ver Es el nombre de María Socorro Cruz Número 57 Número 57 De Michigan De Michigan Queda descalificado Ahí está Segundo boleto Descalificado Ahí lo tenemos En pantalla María Socorro María Socorro De Michigan Sale el primer premio De ocho mil pesos Ahí va Ahorita va el primer premio De ocho mil pesos Está sacando el boleto El amigo Pepe Y ahí está Vamos viendo cuál es Es Ramiro Zamudio Ramiro Zamudio De Holland Michigan Ahí está El amigo Ramiro Zamudio Se llevó Ocho mil pesos Ocho mil pesos Ahí está Ahí está el primer Boletito ganador Del día de hoy De la rifa De los hijos ausentos De Santa Rita Jalisco Ahí estamos tomando Nota de todo Lo que se está Llevando Y pues suerte Para todos Muy buenos Muy buenos Vamos a apartar De acá El ganador Para después Tenerse contacto Con la persona O la persona Quien vendió el boleto Seguimos Segundo Otro premio Otros ocho mil pesos Otros ocho mil pesos Ahí está A ver Vamos viendo Quien es el afortunado Afortunada De Michigan nuevamente Número 37 Héctor Garibay Héctor Garibay Está de Michigan Número 37 Está descalificado Descalificado Ahí está Segundo boleto A ver Número 22 Marinés Marinés Amudio Con el número 22 También queda descalificado Ahora sí Ahí viene el ganador ¿Verdad? Sí Viene el segundo ganador Ahí viene el segundo ganador De ocho mil pesos Mexicanos Ahora sí Ahí viene el ganador Hay suerte para todos A ver Ahí está Quien se lleva Los otros ocho mil pesos Isabel Samudio Con el número 60 A ver Espera un poquito Que se alcanzó a hacer Como borrosa La pantalla Ahí está Ahora sí Ahí está listo Los de Michigan Mucha suerte Los de Michigan ¿El ganador Lo estás poniendo acá? Sí Ahí está Número 60 Isabel Samudio Ahí se los repetimos nuevamente El primer ganador De los ocho mil Fue Ramiro Samudio El segundo es Isabel Samudio Sigue Para otros ocho mil Pesos Este primer número Va a quedar descalificado Vamos a ver ¿Cuál es el primero descalificado? Del tercer premio Del tercer premio Vamos viendo Abel Hernández El número 15 Número 15 Ahí está Primer número Descalificado Del tercer premio De los ocho mil Ahí se volvió Ella es una persona Que Que apoyó Este Con Michigan Allá con May Ella es de Yuría Guanajuato Muchas gracias Eso es A ver Segundo descalificado Y El número 100 No, 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 recién Ya vamos con el tercer boleto ganador Si salió a ese radar, en el número 100 Si, si, ahí está Cómo tocarlo para verlo, ok Ahí está, ahí está, ahí es una erupesa A ver, vamos viendo Juan Barragán Con el 190 Ahí está, Juan Barragán Con el 190 de Denison A ver si llevó los otros 8 mil pesos Ahí está El tercer premio de 8 mil pesos Este se lo está ganando Juan Barragán Con el número 190 de Denison Ahí está Aquí tenemos los 3 ganadores de los 8 mil pesos El primero fue Ramírez Zamudio El segundo Isabel Zamudio Y el tercero Juan Barragán Y pues bueno, vamos a sacar el primer boletito descalificado Ahora, en estos 3 Viene lo que es el cuarto premio Que son 500 dólares Muchas gracias Que la mueva, que la mueva A ver a quien queda Los ojos cerrados para que vean Otra meñada Perdón El primero descalificado A ver Es Juan Antonio López Lugas Con el número 99 Sí, 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 es 99 Sí, sí, es 99 99 de Stornein Juan Antonio López Lugas Descalificado El primero 22 descalificado A ver, vamos por el segundo descalificado Segundo descalificado Con el que sigue ahora sí No sé con los nervios Ahí está Segundo descalificado Está a nombre de San Juan Autos Con el número 120 de Denison Gracias Como que es un negocio Sí San Juan Autos Con el número 120 120 de Denison Ahí está Ahora sigue el bueno Vamos por los 500 dólares Cuarto y último premio Pues ahora sí amigos El boleto que va a salir en este momento Es por los 500 dólares Ahora sí crucen los dedos Vamos a ver quién es Aquí está Vamos a ver quién se los va a llevar El premio mayor A ver Alejandro ¿A quién pertenece este boletito? Está a nombre De Juan M. Flores Con el número 143 de Denison Ahí está José M. Flores Con el 195 Se acaba de llegar a los 500 143 Ah, 143 perdón De José M. Flores De Denison Ahí está Pues muchas felicidades Al buen amigo José M. Flores Entonces repetimos El ganador de los 500 dólares Es José M. Flores De Denison De los 8 mil pesos El primer premio Es el 190 Que corresponde a Juan Barragán De Denison Premio Le toca a nosotros Tenemos otro premio De 8 mil pesos Para Isabel Zamudio Con el número 60 De Michigan De Michigan Y otro número de Michigan También El 27 Con Ramiro Zamudio Ahí está Listo Ramiro Zamudio Ya pues Nos vamos a poner en contacto Con la persona O quien vendió el boleto El boleto Para ver cómo Le podemos llegar Tu premio Ya ha dado caso A los del dinero Mexicano Como tenemos Puede ser mexicano Este se lo vamos a entregar Aquí Entonces nos ponemos En contacto Con el que les vendió El boleto A un familiar Y les hacemos Llegar el dinero Y al amigo Juan M. Flores Se le deben llegar Sus 500 dólares Allá en Estados Unidos En Denison Este Otro comentario Este Los gastos también Un ratito más Se los vamos a publicar Para ya Más teníamos El pendiente de la rifa Y por cuestiones De pandemia Y de trabajo No la habíamos hecho Anteriormente Pero ahí está Felicidades a los venadores Y esperemos Que el próximo año Ya nos dejen hacer Así Fiesta Ahora sí Fiesta para nosotros Porque dos años Se le habíamos hecho A Santa Rita Muchas gracias Y aquí estamos Al nombre del Comité De Hijos Ausentes Alejandro A lo mejor conocido Como el Coca O Cuquita Bueno pues Pero vamos a ver Pues agradecerles Y también a todos Los que nos ayudan Año con año En cada estado Este No sé inglés Por eso no los menciono Pero si son mucha gente Y gracias a ellos Pues ellos desde allá Ellos son los que Están allá arriba Y nosotros somos los que Estamos aquí en medio Como los portavoces Hijos Ausentes Eso es gracias a ustedes Y también a las personas Que Que Año con año Cooperan Y pues nada más Agradecerles Y Esperemos contar Con el apoyo El próximo año Porque esta vez Fueron un poquito O sea Los boletos Que se vendieron Fueron los primeros Que empezamos Con el año pasado El año pasado Y ya por lo menos Con el mismo de la pandemia Pues uno los entiende Mucha gente Pues si se percataba De que Nos anunciaban Que no iba a haber fiesta Que no iba a haber fiesta Y pues más que nada Para no arriesgar Un día Pues mejor decidimos Salirle al Como dicen al toro Con Poco del año pasado Y los voluntarios De este año Este A todos ellos Que yo les dé más Y aquí seguimos Para el próximo año Ahora sí Hacer el día Como Como se merece ¿Qué proyecto Se tiene Alejandro Hacer esta Otra rifa Unos meses Más de enseguida O ¿Por qué planos hay Ahorita en puerta? El proyecto es el mismo O sea Con la cooperación Y que se va a manutrir Este próximo año Este Se va a platicado Con los mismos Coordinadores Subirle El premio Este De 5 mil dólares Pues si hay un buen flujo Pues reparnos Hacer unos Unos 8 mil 7 mil Esperemos alcanzar Pues la meta Para Para alcanzar Esa rifa Y pues Más que nada Es la recompensa Que ellos llevan Igual es la invitación Para los hijos Ausentes de Estados Unidos Y los de México También Que se les estaba pasando De México De México Sí Porque también son muchos Igual Con su cooperación Esperamos el año pasado El año que entra Poderla hacer bien Y a ver si alcanzamos A rifar unos 8 mil dólares Pues esperemos 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 ya Todo depende De cómo sea La venta de boletos Más que nada Es lo principal Ya como lo comentó Aquí Alejandro Todo esto se hizo En base a lo que se tenía Del año anterior Y pues todos sabemos Que es en base A lo de la contingencia Lo que es la pandemia Con lo poco que tuvimos Pues alcanzamos a hacer Lo que fueron Los gastos básicos O los gastos religiosos No que más A lo que más Nos preocupaba A todo el comité Ya ahí estuvimos Este Revisando lo que teníamos Con los gastos Y pues ya Lo poco que nos quedó Sacamos la rifa Para empezar nuevamente Este nuevo año ¿Verdad? También aprovechar Este Ya este nuevo año Que iniciamos Ya un amigo Un compañero Ismael Este Ya él Ya nos hará con nosotros Pues lamentablemente Porque nos apoyaba mucho Con los boletos Él vendió muchos boletos Pero ya en este año No nos podrá apoyar Pero igual estamos aquí nosotros Este Están también Diego Este Diego Está Pepe Ya ahí estaremos viendo A ver qué más nos puede apoyar Para la venta de boletos En Michigan Y pues agradecer De parte de De todo el comité A Ismael Que realmente fue un buen elemento Gracias por estos años Que nos apoyó Gracias May Su motivo tendrada Pues motivos personales Se aprovecha Y sí Se respeta la decisión Y la verdad May Un gran elemento Y lamentablemente Pues sí No podemos contar Con tu apoyo Si vas a hacer falta La verdad Y más que nada Y más que nada Hijos ausentes México Estados Unidos Aquí estamos Todos somos ausentes Ya Los premios Repetimos los boletos Porque ya estoy bien emocionado Yo ya Ahí está El primero de Isabel Zamudio Isabel Zamudio De Michigan Los de Michigan Tiene mucha suerte Porque Sí Salieron varios Ramiro Zamudio Ahí está también Ramiro Zamudio También de Michigan De Michigan Los de Denison También Que son muchos Juan Bartadán Ah mi tío A ver si me invito una coca Y el premio mayor Como le podríamos decir Primer premio De 500 dólares Se lo lleva José M. Flores Ahí está Pues ahí está Para felicitar A todos ellos Que tuvieron la suerte Y pues bueno Para seguir invitando Más personas Para el siguiente año Se vayan sumando Y uniendo Ya que pues todavía Están los contratitos Ahí de algunas agrupaciones Muy buenas Que no vamos a mencionar Ahorita Pero Ahí para también pedir Por todos ustedes Y pues pedir también A Santarita de Casi Que nos ayude Con esto de la pandemia Y esperemos en Dios Que para el próximo año Ahora sí se pueda Sí se pueda festejar A lo grande Hace falta un buen baile Hace falta un buen baile Muchísimas gracias Yo también A Aldo Muchísimas gracias Acá estamos desde el espejo Piensa que no me veo Pero acá sí Desde el espejo Casi A Aldo agradecerle Que Que lo que nos ha apoyado Estos años Bueno desde que iniciamos No No nos ha cobrado nada Nosotros somos Que le hemos dado La gratificación Porque desde el principio No nos ha cobrado nada Porque al contrario Nos quería pagar Por invitarlo Porque es Por lo de su negocio De corazón Gracias Gracias a todos los hijos Ausentes Y créanme que Que el señor cura Sigue pidiendo por ustedes En todas las misas Y la verdad Esto No es posible Sin ellos La verdad Nosotros nomás Somos aquí Como Como las piezas Pero Todo es gracias a ustedes Y esperemos el próximo año Como dice Aldo Hay algunas sorpresitas Ahí en En bandas Y todo Este Pero ya Se van a llevar a cabo Primero Dios y Santa Rita Que nos dejen Nos dejen Pues sacar el día Como ella se merece Que compren su boletito Y que le pidan a Dios De que se quite la pandemia Bueno amigos Pues espero les haya gustado el video Felicidades que ganaron No sé si el amigo Pepe Quiera mencionar algo más O el amigo Alejandro Si no yo para Despedirnos Gracias Más el agradecimiento Exactamente Ahí está pues Muchas gracias Muchas gracias Ahí quedó listo